Hay dos puntos de vista económicos diferentes. Uno es conservador y el otro es liberal. Durante décadas solo se enseñó en las escuelas el punto de vista económico conservador y es por eso que el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional siguen el punto de vista económico conservador. Sin embargo, con el tiempo, la gente empezó a preguntarse por qué las cosas no habían mejorado. ¿Por qué no funciona el punto de vista económico conservador? El punto de vista económico conservador suena bien en la superficie, pero cuando uno piensa en ello, la mayor parte no es lógico. O solo funciona cuando la economía es buena, lo que significa que no es necesario. El punto de vista económico conservador está diseñado para mantener tanto dinero como sea posible en manos de los ricos. El punto de vista económico liberal ha demostrado que funciona, pero su implementación cuesta mucho dinero. Pero a largo plazo, el punto de vista económico liberal crea una economía fuerte y mejora la vida de todos. Por ejemplo, el país de Islandia tiene solo dos industrias, que son el turismo y la minería de aluminio. En el año 2008, cuando el mundo atravesaba una crisis financiera, los expertos económicos conservadores dijeron que la economía de Islandia era una de las peores economías del mundo. Debido a esto, Islandia podría tardar generaciones en arreglarlo. En el pasado, Islandia estaba dirigida y administrada principalmente por hombres conservadores. Esto incluía la banca y el gobierno. Luego, en 2008, el pueblo de Islandia eligió mujeres para estos puestos. El presidente, el primer ministro y la mayor parte del parlamento fueron elegidos mujeres. Hicieron lo contrario de lo que decían los expertos conservadores. Aumentaron los impuestos a los ricos, aumentaron las regulaciones y ampliaron los programas sociales. Esto dio como resultado que la economía de Islandia se recuperara por completo en un año. La economía de Islandia se recuperó de la crisis financiera de 2008 más rápido que todas las demás economías. Y ha sido fuerte desde entonces. Países como Argentina, Venezuela, Turquía y Pakistán son similares a Islandia. Importan casi todo lo que necesitan, o sus importaciones son mayores que sus exportaciones. Esto significa que sale más dinero del que entra. Los expertos conservadores dijeron que debido a esto, y a la corrupción, sus economías están en tan mal estado. Cada pocos años, estos países piden dinero al Fondo Monetario Internacional. Y la mayoría de las veces, el Fondo Monetario Internacional les da el dinero, pero con reformas económicas adjuntas. Estos países obtienen el dinero y tratan de implementar las reformas económicas requeridas. Uno de los requisitos siempre ha sido recortar o reducir los programas sociales. Sin embargo, sus economías no mejoran. O su economía mejora, pero solo por un corto tiempo. El Fondo Monetario Internacional dice que sus economías no están mejorando porque estos países tienen una corrupción masiva. La corrupción impide que el dinero llegue a los lugares donde debe estar. Si la corrupción es tan mala, entonces, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional no envía contadores con el dinero? Estos contadores pueden garantizar que el dinero llegue a los lugares a los que debe ir. Y todas las reformas requeridas se implementan correctamente. Cuando el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, comenzó a implementar más programas sociales, la economía de Venezuela comenzó a mejorar. Pero los conservadores hablaron mal del hombre y lo llamaron dictador. Pero por la información que pude obtener, él era popular y la vida de muchas personas pobres mejoró. Es posible que sus vidas no hayan mejorado mucho, pero sus políticas o nuevos programas sociales ayudaron. Además, no intentó pasar por encima de la Asamblea Nacional de Venezuela. Por lo tanto, no fue un verdadero dictador. El actual presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. Dicen que no ganó las últimas elecciones, lo que indica que sí actúa como un dictador. Por eso, casi todos los países desarrollados del mundo sancionan a Venezuela. Sin embargo, antes de que los países desarrollados pusieran sanciones a Venezuela, mató todos los programas sociales de Hugo Chávez. Y cuando hizo esto, la economía de Venezuela pasó de mal a muy mal. El punto que estoy tratando de hacer es que los programas sociales crean una economía fuerte. Cuando miras a todos los países que tienen programas sociales fuertes, tienen las mejores economías como Estados Unidos, Noruega y Suecia. Islandia tiene la mayoría de los programas sociales y la economía más robusta. Los países con poco o ningún programa social tienen las peores economías como Filipinas y Tailandia. Además, solo porque podría llamarse a sí mismo un país socialista o un estado de bienestar. Como Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica, Brasil y China. No quiere decir que tengan verdaderos programas sociales. Los verdaderos programas sociales incluyen educación gratuita, atención médica gratuita, dinero para los pobres para comprar comida y vivienda y dinero del gobierno para permitir que uno se jubile con dignidad. Además, un programa agrícola eficaz. Muchas universidades en los Estados Unidos ofrecen títulos universitarios en agricultura, manejo de desechos y manejo del agua. Además, también tienen fuertes leyes laborales. Leyes laborales que protejan al trabajador y le aseguren tener tiempo para disfrutar del dinero ganado. Entonces, mientras estos países sigan implementando las reformas del Fondo Monetario Internacional, sus economías nunca mejorarán realmente. En la década de 1970, Argentina implementó todas las políticas económicas conservadoras y su economía siguió cayendo. El padre de las políticas económicas conservadoras fue Milton Friedman. En mi opinión, era un pedazo de mierda. Sabía que sus políticas no funcionaban. Además, hay décadas de prueba de que todas sus políticas causaron muchas dificultades y sufrimiento. Sin embargo, siguió empujándolos hasta el día de su muerte en el año 2006. Liberal Economics se formó a partir de millones de personas que llegaron a las mismas conclusiones de forma independiente. Así, no hay padre de la economía liberal.